Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias 2011. Particularmente bienvenida, María Castañeda. Este es el quinto año consecutivo que se realiza este ciclo de conferencias que ha permitido que los conocimientos sobre arqueología y etnohistoria de Mesoamérica en cada año estén renovándose. El día de hoy se inicia este ciclo de conferencias. Van a ser siete conferencias y vamos a dar inicio con una importante conferencia de María Castañeda. Y solamente es mi deseo de desear mucho éxito en estas siete conferencias que permitirán que todos conozcamos más sobre esta temática. Entonces, declaro inaugurado este ciclo de conferencias del día de hoy, perdón, miércoles 23 de febrero del 2011. Le vamos a dar la palabra a María Castañeda. Una breve presentación de la doctora María Castañeda. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. La doctora Castañeda es especialista en documentos pictográficos del Centro de México y en el estudio de la nobleza indígena de esta área. Actualmente realiza una investigación sobre análisis de documentos pictográficos de tiempos cercanos al contacto con el viejo mundo y otro relativo a la heráldica indígena del Centro de México. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades mexicanas y europeas. Entre sus publicaciones recientes están Historia de una Casa Real, Origen y Ocaso del Linaje Gobernante en México, Tenochtitlan. La nobleza india del Centro de México durante el periodo novohispano, Adaptaciones, Cambios y Continuidades. Y el Plano Parcial de la Ciudad de México, Nuevas Aportaciones con Base en el Estudio de su Lista de Tlatoque. Bueno, pues le cedemos la palabra a la doctora María Castañeda. Muchísimas gracias a los dos. Gracias al Colegio Mexiquense y a los que han hecho posible la organización de este ciclo de conferencias. Para mí siempre es muy agradable venir aquí, no solamente por el sitio que es, sino también por encontrarme con mis colegas y amigos de varios años. Gracias. Me paso para allá, ¿verdad? Gracias. 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 relacionados, pero lo que trato de demostrar es la estrecha relación que hay entre ellos de alguna manera. Es una charla quizás un poquito compleja por la cantidad de documentos que vamos a ir viendo y donde yo voy a ir tratando de demostrar esa relación que a primera vista pues no está presente. Como dice el título, va de códices a escudos de armas, pasando por pinturas y un techaloyan en concreto que es el García Granados y que de hecho se publicó aquí en el colegio. Antes de comenzar a hablar de este grupo documental del que he entregado fotocopias, no sé si la han recibido. Bueno, antes de comenzar a hablar del grupo documental, me quiero ir al estado de Hidalgo donde hay una serie de familias, son caciques que se dicen descendientes de Don Diego de Mendoza. Don Diego de Mendoza era un cacique del siglo XVI en Tlatelolco. Entonces, esta familia de caciques en el estado de Hidalgo generan una gran cantidad de documentos, no solamente pictográficos, sino alfabéticos, donde siempre va a estar presente o casi siempre un vínculo con Don Diego de Mendoza. Son varias personas, pero los más importantes son Roque García y su mujer, su esposa, Doña Magdalena de Mendoza. Ellos no son otros que los padres de Diego García Mendoza Moctezuma, al que no tenemos que confundir con Diego de Mendoza. Este es Diego García de Mendoza. Y este personaje es muy importante, este Diego García, porque fue identificado por Stephanie Wood, una investigadora norteamericana, como un falsificador de códices. Entonces, es una actividad ilícita que yo veo que ya está presente en sus padres, en Roque García y Magdalena. Estos personajes, Roque, Magdalena y su hijo, viven en la segunda mitad del siglo XVII. Mientras Diego de Mendoza va a estar en la primera mitad del siglo, en la mitad del siglo XVI. Entonces, yo veo que los documentos que vamos a ir viendo en esta hora van a estar relacionados con estas familias. Los documentos en cuestión son el grupo Ixhuatepec. El grupo Ixhuatepec está compuesto por el Códice Koskatzin, el Códice Chavero y el Códice Ixhuatepec. Hay otros documentos más que están ahí en la hoja que yo he entregado de fotocopia, pero que no merece ahora mismo la pena entrar en ellos. El Códice Koskatzin, que aparece ahí subrayado, en realidad está compuesto de documentos de temática variada. O sea, no es un solo documento que se hizo de una sola vez, sino que lo que se hizo fue añadirle otros documentos. Y entre esos documentos que están en el Códice Koskatzin hay un mapa de tierras. Ese mapa de tierras fue copiado por el pintor del Códice Ixhuatepec. Con esto quiero decir que el Códice Ixhuatepec es una copia de uno de los documentos que está dentro del Códice Koskatzin, pero recibió otro nombre. Del Códice Chavero vamos a ver algo. Luego está el Códice Azcatitla, el Códice Techaloyán García Granados, una serie de escudos de armas y las conocidas, porque son cuatro copias a que conocemos actualmente, genealogías de los Mendoza Moctezuma. Pues bien, todo este material, que en algunos casos ha sido difícil de fechar, vamos a ver la relación que hay entre ellos y dónde va a estar presente, de alguna manera u otra, la figura de Don Diego de Mendoza. Aquí solamente muestro unas láminas del Códice Koskatzin, donde lo que tenemos son varias franjas, 10, 10 y 7, que son parcelas de tierras. Esto lo muestro aquí para que entendamos que cuando veamos estas imágenes de franjas, son franjas de tierras. Y en este caso, lo que se está indicando son unas tierras de Mexicalzingo, tres tierras de Tenochtitlán, una tierra de Iztacalco, pero es difícil solamente con estas tres láminas decir dónde estaban situadas estas tierras. Esto pudo ser posible gracias a este mapa que está en el AGN y que nos permite ubicar dónde estaban esas parcelas. Las 27 franjas de tierras del Códice Koskatzin son las que están aquí, son exactamente las mismas y en el mismo orden. Lo que sucede es que el glifo, el topónimo, ya no se pintó, sino que se puso el nombre. Entonces, es Mexicalzingo, tres veces a continuación Tenochtitlán, sigue Iztacalco, etcétera. Y este documento, en concreto, se hizo por un pleito por estas minas, que son las que están aquí representadas. Entonces, lo que tenemos aquí es la Sierra de Santa Catarina, que divide el pueblo de Cuitláhuac o Itláhuac, y aquí está Iztapalapa, en el otro lado de la sierra. Gracias a eso, podemos saber que estas tres láminas del Códice Koskatzin eran un mapa de tierras. Entonces, lo mismo va a suceder con el Códice Ixhuatepec y otro mapa en el Códice Koskatzin. La mujer que está aquí sentada, de cuerpo completo, es la cabecita que está aquí. Esta iglesia es Santiago Acahuatepec, donde hoy día está Cárceles de Mujeres, la iglesia sigue en pie. Es esta que está aquí. Entonces, aquí tenemos otro mapa de tierras del Códice Koskatzin, pero este es el mapa de tierras que copió el pintor del Códice Ixhuatepec. Vemos que, en este caso, este es el nombre de la parcela. No nos indica qué pueblo es el que tiene la parcela de tierras, sino el nombre de ella y la del propietario. Entonces, aquí tenemos Huitzilac y aquí abajo Huitzilac. Obviamente, la mano del pintor es diferente, son distintos pintores. Y aquí está Akatlyakapan, que es el mismo topónimo que se pintó aquí. Ahora bien, si observamos con atención el documento, vamos a ver que aquí alguien tuvo acceso a este documento en cierto momento y lo que hizo fue borrar lo que había debajo y con otra mano se añadió este texto. Es muy obvio que la letra es muy diferente. Y si lo comparamos con el Códice Ixhuatepec, aquí tenemos solamente una línea. Y aquí tenemos todo esto que se escribió. Y que dice, don Diego de Mendoza, sus tierras son de sus hijos, nietos, bisnietos y herederos. Y los hijos son Mechor, Gaspar y Baltasar, los tres reyes magos. Entonces, ya hay una vinculación del Códice Coscatzin. Quizás no está pintado por el don Diego mismo o por sus descendientes, pero sí había una intención de decir que esta parcela de tierras era de don Diego de Mendoza. Y de hecho, a don Diego de Mendoza, el cacique de Tlatelolco de mediados del siglo XVI, se le pintó aquí, porque a diferencia del resto de los personajes del documento, aquí tiene una shiwitzoli, la diadema real de turquesa, de los señores antiguos. Sin embargo, el personaje que está aquí sentado no la tiene. Entonces, vemos que alguien accedió al Códice Coscatzin y le hizo esa transformación al documento. Ahora voy a pasar a ver el Códice Azcatitlan, porque luego voy a ver la relación de todos esos documentos. Entonces, quiero que quede claro que el Códice Ixhuatepec es una copia del Códice Coscatzin y en el Códice Coscatzin se hizo un cambio intencional para vincularlo, de alguna manera, con don Diego de Mendoza. El Códice Azcatitlan es de una temática muy diferente. Aquí no tiene nada que ver las tierras. Hay tres secciones. La primera es la peregrinación de los aztecas, que salen de Aztlán y van a fundar Tenochtitlan, y en este caso también Tlatelolco. Entonces, aquí tenemos la isla de Aztlán, las aguas, un personaje en una barca llegando a tierra firme, y una serie de personajes aquí como despidiéndose del señor que va en la barca. En la segunda sección del Códice Coscatzin, uy, del Códice, perdón, del Códice Azcatitlan, lo que tenemos es el gobierno de los señores de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Aquí vemos la piedra y el nopal, Tenochtitlan. Su primer señor, Akamapishli, es una mano empuñando unas cañas. Y casi enfrente tenemos al señor de Tlatelolco, su glifo, un cerro con arena, tierra, y este es su nombre personal, son unos cuernecitos muy delgados, se llama Cuacuapitzáhuac. Entonces, la segunda parte del Códice Azcatitlan sigue con el gobierno de los señores de Tenochtitlan y Tlatelolco y sus respectivas conquistas. Y la tercera es la conquista y la colonización. Pues bien, este es un caso muy interesante, el Códice Azcatitlan, porque para pintarlo, los tlacuilos, lo que hicieron fue, se hicieron con muchos documentos. Y con esos documentos se hicieron una nueva composición, que es lo que voy a tratar de mostrar ahora. El Códice Azcatitlan hoy día tiene formato europeo, es decir, está cosido por uno de sus lados y se lee como un libro cualquiera de hoy día. Entonces, lo que he hecho aquí es poner las tres láminas, porque probablemente en el pasado el documento original sería una especie de tira, como la tira de la peregrinación. Yo lo que sostengo es que los pintores conocían la tira de la peregrinación, o quizás un documento muy similar a la versión que está en la tira de la peregrinación, o Códice Boturini, pero ellos hicieron nuevas adaptaciones. Y digo eso porque el Azcatitlan es el único documento, junto con este, que representa a la isla rodeada de agua y a un señor en una barca cruzando a tierra firme, al cerro torcido de Teóculuacán, en la fecha Setekpal, o uno pedernal, aquí arriba. Pero, además, la tira de la peregrinación es el único documento que tiene este templo en la isla de Aslan. Es el templo del dios Amimit, como Barlow, había un investigador norteamericano, había identificado ya hace muchos años. La tira de la peregrinación, el Códice Azcatitlan también copió el templo de Amimit en su documento. Son los dos únicos documentos de la peregrinación que tienen representado este templo. Entonces, para mí es muy significativo que, bueno, yo creo que dice mucho de que probablemente sus pintores tenían esta versión histórica, si no la tira, un documento muy cercano. Pero hay más. Si seguimos con el documento, tenemos que los pueblos que salieron con los aztecas de aquí, de Teóculuacán, son los matlatzincas, tepanecas, chichimecas, malinalcas, etcétera, que son los mismos que están aquí representados y continuarían la siguiente lámina. Lo que pasa es que la disposición simplemente fue diferente. Los pintores adaptaron un documento que está en vertical y lo pusieron aquí arriba, en horizontal. Y luego, los cuatro teomamaques, los señores que van cargando los bultos de los dioses, son exactamente estos cuatro que están aquí presentes. Tres hombres y una mujer. Igual que aquí, tres hombres y una mujer. ¿Qué pasa? Que el pintor del Códice Azcatitlan parece ser que tenía más documentos. Y añadió más información porque como que no le gustaba mucho el espacio libre que había en este documento. Y añade a estos dos señores aquí y a unos cuantos más aquí delante que no sale. También pone este templo. En fin, parece que tenía más de un documento. Y eso de que tenía más de uno puede venir de su imaginación. Pero ahora, si vamos al Códice Chavero, que es parte del Grupo Xuvatepec, vamos a ver que lo que se representa aquí es la fundación de Tenochtitlan. Es la ciudad dividida en cuatro partes. Aquí en medio, muy mal dibujado, está la piedra, el nopal y el águila. O sea, el dios Huitzilopochtli. Nos tendríamos que situar, digamos, aquí en el norte. Esto sería Tlatelolco, mirando hacia el sur. Y aquí estaría San Sebastián, la parcialidad de San Sebastián, con los atributos del santo, la flecha. Aquí estaría la corona de la Virgen, la Virgen coronada, Santa María Cuepopan. La copa del veneno de San Juan Evangelista. Y la espada de San Pablo. Entonces, son las cuatro parcialidades de Tenochtitlan. Pero además, a esas parcialidades se le añade una casa o un templo. El dibujo ya no sigue la tradición prehispánica. Digamos que es un dibujo ya de la tradición europea. Pero lo que tenemos son cuatro tekpan o casas, parece que relacionadas con edificios de militares. Que sería tekpanekatl, que es esta casita. El pan, la bandera, reforzaría la lectura del tekpanekatl. La casa de los dardos, Tlacostli, por lo tanto, Tlacoscalca. Aquí el pintor parece que no entendió muy bien lo que tenía que dibujar, pero se corresponde con siwa tekpan. Siwa generalmente hace alusión a una espina, algo que punza. Pero la glosa sí lo dice, eh, siwa tekpan. Y en esta, sí, aquí está, también Tlacoscalca, y aquí está tekpaneka. Y finalmente, aquí una jarrita, bueno, aquí pintó como dos cántaros, y aquí una jarra por el asa, y dice chalmecatl. Parece que ahí también tuvo problemas para identificar lo que estaba copiando. Lo interesante de esto es que el pintor del Códice Azcatitlán utilizo un documento, no creo el Códice Chavero, uno muy similar, para representar esos cuatro templos también. Pero no los pintó en Tenochtitlán, los pintó en Aztlán. O sea, proyectó esta representación hacia el pasado. Y eso lo vemos, aquí tenemos el tekpan, está aquí, el tekpan. Este sería el templo de Amímil. Estos son los personajes que dicen adiós al señor que está saliendo en barca. Pero bueno, aquí está el tekpan, tekpaneka. A continuación, la carza de los dardos, Tlacoscalca. Y aquí sí se pintaron, se pintaron, el sihuac tekpan, se pintaron como dos vasijas globulares, dos teocómics, estas cactáceas redondas llenas de espinos, que yo creo que ahí está el sihuac, la espina, que hace referencia al sihuac. Y por eso digo que aquí el pintor no entendió muy bien, porque lo único que hizo fue dibujar dos vasijas, pero le falta el elemento sihuac, la espina, para poder leer sihuac tekpan. Y el tercero sería Chalmecatl, eso es un chalchíhuic, engarzado por un mecate. Y aparentemente aquí tampoco el pintor supo muy bien qué era esto, y lo que pintó fue una jarra para Chalmecatl. Pero bueno, lo que estamos viendo es que había un documento que dos pintores diferentes copiaron. Uno, los del Códice Azcatitlan, para esta escena en Aslan, y otra para pintar la fundación de Tenochtitlan en el Códice Chavero. Lo que quiero, digamos, resaltar con esto es la flexibilidad de los elementos pictográficos. No es lo mismo representar estos lugares en Tenochtitlan que proyectarlos hacia el pasado. No sé, entonces, ¿qué valor tiene eso a la hora de interpretar los documentos? Pero bueno, esto demuestra también que existía un documento o un modelo iconográfico en el que se basaron dos pintores diferentes, cada uno para hacer su documento. Y lo hizo como, cada uno como quiso. Pero hay más, porque hasta ahora he mostrado la relación entre el Coscatzin y el Ixhuatepec, las Catitlan con el Chavero y con la tira de la peregrinación. Pero aquí está la relación entre las Catitlan con el Códice Coscatzin. Son dos pintores diferentes, pero parece que también tenían modelos iconográficos para pintar sus propios códices, porque este tipo de dibujo, obviamente, están copiando de algún lado, pero cada uno pinta de una manera distinta. Entonces, es lógico que no sean exactamente iguales. El hombrecito aquí en una barca pescando, igual. Y en contextos diferentes, ¿eh? Todo esto aparece en diferentes contextos. No todo tiene que estar en Aslan, ni en la peregrinación o en la fundación. Cada uno lo utiliza en una parte del documento. Y este tipo de cerro con una mano, que aquí no tiene agua, eso es típico de este grupo documental. No aparece en documentos, bueno, en los tradicionales o que consideramos, por lo menos del siglo XVI. Solamente aquí. Aquí es otra muestra de que tenían los mismos modelos para pintar los dos códices. Esto ya lo decía también Barlow. La existencia de una escuela de pintores que tenían una serie de modelos o códices de donde estaban sacando el material para elaborar nuevos documentos. Esta es la representación, es la derrota de Mokihwish a manos de Asayacat. Este es el glifo nuevamente de Tlatelolco con el cerro arenoso. El Mokihwish vomitando sangre en el día 5 lluvia. Y es lo mismo que tenemos aquí, 5 lluvia, el señor vomitando sangre. Pero la forma de representar el cerro fue diferente. ¿De dónde la sacó? No sabemos, pero sí vemos la relación que tiene con el Códice Chavero. O sea, todos los documentos, en alguna manera, están hechos dentro de un mismo contexto o dentro de un mismo tiempo, parece. Porque, perdón. Porque esta forma de cerrar aquí la cima del cerrito, no hay duda de que hay esa existencia de modelos iconográficos. Y Stacalco, pues sucede algo similar. La casa es prácticamente igual, hasta con el tejadito, con esta ventanita. Sin embargo, el pintor dijo, pues no me gusta esta forma de la sal. Las representó como si estuviéramos mirando de arriba. Y este, pues dentro del recipiente casi de perfil. Y estos ojos también son muy frecuentes en ambos documentos. Entonces, hay una relación muy estrecha, en cierta manera, entre todos ellos. Y esto nos lleva a entrar en la cuestión del fechamiento. Porque son documentos que han sido fechados entre mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Nuevamente muestro que el Códice Ishuatepec es una copia del Códice Coscatzin. No de todo el Códice Coscatzin, de una sección de tierras del Códice Coscatzin. Los glifos son exactamente los mismos. Y lo mismo sucede con los personajes. Incluso aquí hay dos y aquí también se representaron dos. Porque en todas las demás franjas de tierras solamente hay uno. Entonces, lo que sucede es que varios investigadores dijeron que este documento se pintó en 1572. Y esa fecha tan precisa viene, bueno, de una información que hay dentro del propio documento. Entonces, por eso se llega a 1572, a la fecha en la que se remite ciertas personas dentro del documento. En base al estilo, Anarrita Valero fecha este como un documento mucho más tardío. Este está más dentro de la tradición prehispánica. Y es 1572. Por lo tanto, este, en su estilo, ya con mucho más cuidado en las sombras, este personaje casi mirando de frente, pues dijo, este documento es de mediados del siglo XVII. Este tira ya la pierna, no la tiene aquí recogida, pegada al asiento. Entonces, en base al estilo, lo fecha casi un siglo después, el documento. Pero, si comparamos la letra de ambos manuscritos, vamos a ver que la persona que escribe es la misma. La P, con ese final así, es la misma que en el Códice Isguatepec. Y la forma de entrelazar, la TL, sigue siendo exactamente la misma. Y lo mismo la Y con ese puntito aquí al final. Claro, podríamos decir, pues se hicieron los dibujos y muchos años después, una persona escribió todo el texto. Pero eso es poco probable, por la razón de que cuando se hace la pictografía, se deja el espacio para directamente escribir las glosas, directamente. Entonces, no dejas un espacio ahí para que 100 años después alguien lo escriba, no. Normalmente, el Códice estaba muy bien pensado para directamente empezar a escribir el texto alfabético. Sí hay una variación en la letra. Una es más redondeada y esta es como un poquito más ladeada y más junta. Pero la forma de entrelazar es exactamente igual. Entonces, no puede haber pasado un siglo entre un documento y otro. La pregunta es, entonces, ¿son del siglo XVI o mitad del XVI o son de mediados del siglo XVII? Eso es lo que hay que determinar. Pero esta cuestión de la letra no solamente queda aquí. Si nos vamos al Códice Azcatitlán, vamos a ver que sucede exactamente lo mismo. La P y la Q, que termina con esa rayita, es exactamente igual a la que escribió el escribano. Aquí, en el Códice Azcatitlán, la TL sigue siendo exactamente igual e incluso la Y. O sea, seleccioné las mismas letras. Hay letras que no encuentro aquí porque este texto se escribe siempre en náhuatl. Y la D, de dedo, nunca aparece. En este sí, y es muy característica. Entonces, bueno, tenemos una relación todavía más estrecha de documentos que parece que se hacen en un mismo periodo. Y por lo menos hay ciertas personas que tienen esos documentos consigo. y muchos más con los cuales los están elaborando al mismo tiempo. Entonces, a la hora de determinar, porque claro, si estoy trabajando con este material, tengo que determinar si es de mediados del siglo XVI o es de mediados del siglo XVII. Yo sostengo que los documentos son de mediados del siglo XVII. Y claro, el Códice Coscatzin está muy dentro de la tradición prehispánica, pero parece que su pintor era muy ortodoxo y le gustó mantenerse dentro de esa tradición. Y lo mismo con el Códice Azcatitlán, que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los investigadores, porque se mueven entre fechas desde mediados del siglo XVI hasta Robertson, que creo que es quien dice que incluso puede ser del siglo XVIII, a pesar de su estilo muy dentro de la tradición prehispánica en algunas partes del documento. Yo sostengo que es de mediados del siglo XVII y no del XVI por el discurso histórico que hay en el Azcatitlán y en otra serie de documentos tardíos, del periodo colonial tardío, que voy a mostrar ahora. Aquí ya tenemos nuevamente la escena de Azlán, la isla rodeada de agua y aquí de pie el dios Huitzilopochtli con casco de colibrí y unas alitas. Una de las cosas que cuando yo trabajé con este documento que no podía entender y que más quebradero de cabeza me dio, era qué hacía el glifo de Azcapotzalco, una hormiga dentro de su hormiguero, en Azlán. No tenía, simplemente no tiene sentido. Y parece que, de hecho, por eso se llama Códice Azcatitlán, por la hormiga que hay aquí dentro. Y este es el glifo de Azcapotzalco. No hay duda, no hay otra ciudad que tenga un glifo que se le asemeje, que se llame de otra manera. La única variante del glifo de Azcapotzalco, podríamos decir que es esta cuerda que está aquí, un mecate, mecat, que si vamos al diccionario también significa linaje. Bueno, si yo tuviera que leer este documento tal como me lo están presentando con el glifo de Azcapotzalco dentro, yo siempre lo hubiera leído como, esta es la historia, el origen de la historia, porque estamos en Azlán, en el principio del documento, de los del linaje de Azcapotzalco. ¿Y quiénes son esa gente? Pues los tenoshkas y los tlatelolcas. Que para los tlatelolcas está bien, porque el señor de Tlatelolco, Cuaucoa Pitzahuac, Cuaucoa Pitzahuac, que está aquí, era hijo de Tesosomoc, que es esta cara de piedra, de Azcapotzalco. Pero lo que no me cuadraba es que los tenoshkas también fueran descendientes de Tesosomoc de Azcapotzalco. Y esto son detalles de una misma escena, pero el señor de Azcapotzalco está aquí sentado y está en la entronización de Akamapishli, primer señor de Tenochtitlán. Bien, esto ya es un discurso tardío en los documentos. Esto no existe en el siglo XVI, solamente los documentos del siglo XVII y del siglo XVIII. Por eso, además de la posible letra, bueno, comparando todos los documentos, para mí es muy fuerte el discurso de que tenoshkas y tlatelolcas descienden de Azcapotzalco, o de Tesosomoc de Azcapotzalco. Y ahora les voy a mostrar todos esos documentos que digo que tienen este discurso, y todos esos documentos son tardíos. Uno es la genealogía de los Mendoza-Moctezuma. Otra vez retornamos aquí a don Diego de Mendoza. Hay, como digo, hay cuatro copias. Una está en Estados Unidos y las otras tres están aquí en México. No son verdaderas genealogías, porque para que sea una verdadera genealogía tienen que estar presentes las mujeres, normalmente. Y luego tampoco son verdaderas genealogías porque la sucesión no es de padre a hijo. Hay unos saltos muy grandes que ahora voy a mostrar. Aquí tenemos a Tesosomoc, tienen que creerme que este es el glifo de Tesosomoc, es la carita de piedra. Ahora voy a mostrar con detalle. Y aquí está el glifo de Azcapotzalco, la hormiga en su hormiguero. Aquí, Tesosomoc. Ahora lo voy a mostrar en una imagen más, en otra genealogía que se ve mejor. Pero hay una línea roja que conecta a Tesosomoc con Cuacuapitzáhuac, el cuernito delgado del primer señor de Tlatelolco. Y sí sabemos que en este caso él era hijo de Tesosomoc. Pero ahora de repente aparece Cuacuapitzáhuac unido a Moctezuma. Y es Moctezuma II como corrobora la glosa aquí del documento. Ya, voy a pasar a la siguiente. Esta genealogía creo que se ve mucho mejor. Aquí está Tesosomoc, ahí no se ve tanto. Y este es el glifo de Azcapotzalco. Ahí sí lo traigo. Entonces, estamos viendo que no es una sucesión de padres a hijos. Lo que se hizo en estas genealogías es una selección de los señores más importantes o emblemáticos del pasado. Entre ellos, entonces, Tesosomoc de Azcapotzalco, el gran creador del imperio tepaneca, su hijo Cuacuapitzáhuac, primer señor de Tlatelolco, y este es el glifo de Tlatelolco, aunque ahí no se ve tan bien, pero están las manchitas, y unen a Cuacuapitzáhuac con Moctezuma, o sea, con los señores de Tenochtitlán. Y ese es el discurso que veíamos en realidad en el códice Azcatitlán, pero diferente. ¿Qué hacía sino el glifo de Azcapotzalco en Azlán? Es para indicar que Tenochtitlán y Tlatelolcas, que son los protagonistas de la peregrinación, descienden del imperio de Tesosomoc de Azcapotzalco, que al fin y al cabo es lo que están aquí señalando también en estas pinturas. Después de Moctezuma, aquí va a venir, tampoco es su hijo, es Cuauhtémoc. Entonces, ahora lo que voy a hacer es girar la imagen para verlo mejor. Entonces, este es Cuauhtémoc, que aparece como don Fernando Cortés, que es el nombre cristiano que recibió antes de morir. Fernando Cortés, Cuauhtémoc, y aparecía también con el nombre de Huitziluit, que es un colibrí. Realmente ya esto no parece un águila, que sería lo de Cuauhtémoc cayendo, sino que se confunde también con un colibrí, y yo supongo que por eso esa confusión de nombres. Y al lado de Cuauhtémoc, el señor que está aquí representado no es otro que don Diego de Mendoza, nuevamente. Y el apellido Mendoza, en los documentos coloniales, suele representarse con una tusa o tosan en náhuatl, para Metosan, Metosan Mendoza, que es esta, que ya no lo parece, ya parece, pero son pictografías muy tardías, donde el dibujo, pues se va, en muchos casos se va degenerando. Y este sería el hijo, uno de los hijos de don Diego de Mendoza. Nos acordamos que es Melchor, Gaspar y Baltasar. Este es Baltasar, que viene ya vestido de español, medio, medio, con una cédula real en la mano, probablemente. Entonces, vemos nuevamente que hay, en este discurso tardío, está nuevamente presente también don Diego de Mendoza. No lo vemos en el Códiz Azcatitlán, pero el Códiz Azcatitlán parece ser como el antecedente a todo este, es como la primera piedra en todo este discurso. Y si nos fijamos también en el estilo con el que se representan los personajes, pues también es un estilo que recuerda mucho a una de estas genealogías, en las formas de representar las tilmas, que ya no vienen anudadas al hombro, están enfrente, muy ricamente decoradas. El personaje este, por ejemplo, ya se le intenta poner la pierna de frente, están como experimentando con el dibujo. Y algo muy característico del género techaloyan es representar a los personajes con barba y bigote, como también lo están aquí. Entonces, yo siento que el Códiz Azcatitlán es, digamos, el primer paso hacia el género techaloyan. No digo que sea un techaloyan, pero sí siento que es un paso hacia el género techaloyan y dónde va a estar presente este discurso tardío de que Tenochcas y Tlatelolcas descienden de Tesosomo Grasca Pozalco. Bien, en los archivos hay numerosos escudos de armas. Estos dos escudos de arma, bueno, uno es copia de otro, este es el del siglo XVI, está en el archivo ducal de Alba, es el escudo que se le da a don Diego de Mendoza. Y esta es una copia que está en el ajeno y probablemente esta es la representación de don Diego de Mendoza. Como este es muy tardío, este es siglo XVII, XVIII, pues se decora muchísimo más y no recuerdo si es en esta copia o en otra también del periodo, suele ponerse pan de oro. Bien, el escudo está dividido en dos partes. En la primera vemos un cerro con agua, el altépetl, un águila negra con las alas abiertas, un arco y una flecha y una planta del maguey. Y eso lo sabemos porque así lo indica también la cédula real. Gracias a eso podemos interpretar muchas veces los elementos que aparecen en estos escudos de armas. En la otra parte, lo que tenemos es el blason de la familia Mendoza en Europa. Es el Ave María Gracia Plena. Entonces, todas las personas que tenían un escudo de armas y se llamaban Mendoza, tenían en su escudo este blason. Una cosa que a mí también me llamó mucho la atención es que si yo leo la cédula real, siempre se ha dicho que este es el escudo de don Diego de Mendoza de Tlatelolco del siglo XVI. Pero una cosa que yo me cuestiono es que en la cédula real nunca se dice don Diego de Mendoza de Tlatelolco. Se dice don Diego de Mendoza de Ajacuba o Ajacuba hoy día en el estado de Hidalgo. ¿De dónde eran los padres de Diego García? Bueno, la madre era cacica de Ajacuba o Ajacuba, casada con Roque García. Entonces, lo que creo es que este escudo era realmente del estado de Hidalgo, no era del don Diego de Mendoza de Tlatelolco. Pero esta familia que está intentando vincularse con el Diego de Tlatelolco, lo que hace es reutilizar el material y, digamos, suplantar la identidad del antepasado de Hidalgo por la del antepasado de mediados del siglo XVI en Tlatelolco. Hay dos don Diego de Mendoza y los tengo constatado a través de documentos de archivo. Uno es el de Tlatelolco y otro es el de Ajacuba. Y no hay que olvidar que Magdalena era descendiente de don Diego de Mendoza, en realidad, bueno, eso no lo he dicho, pero es descendiente de un don Diego de Mendoza de Ajacuba. Entonces, no sé si está claro o alguien se ha perdido o me quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Bueno, son dos don Diego de Mendoza. Por eso los caciques del estado de Hidalgo lo que hacen es, el más importante era el de Tlatelolco. Pues, ¿para qué vincularme con el de Hidalgo si el importante de verdad era el de Tlatelolco? Entonces, lo que hicieron es que pareciera toda la documentación, que pareciera de Tlatelolco y no del don Diego de Ajacuba. Como digo, hay varios escudos. Estos escudos, todos ellos, son también del estado de Hidalgo. Voy a detenerme en dos de ellos. En este, que supuestamente es de don Pedro Moctezuma, hijo de Moctezuma, Sokoyotzin. Y claro, a lo mejor alguien pregunta, bueno, ¿y qué tiene que ver este escudo? No hay que olvidar que don Pedro Moctezuma, después de la conquista, él salió de Tenochtitlán y se fue a vivir a Tula Hidalgo. ¿Por qué? Porque su madre era de Tula, o sea, Moctezuma tenía una esposa de Tula, y él en la colonia llegó a ser gobernador y cacique después de Tula Hidalgo. Pues bien, yo conozco el escudo que se le dio en el siglo XVI a don Pedro Moctezuma, y no es este, el escudo que en el siglo XVI se le dio solamente tiene este cuartel que está en la parte central de lo que yo creo que es una falsificación. Después se le añadieron otra serie de cuarteles, y me voy a centrar en este y en este. Me llamó muchísimo la atención ese nopal, es un nopal, que hace alusión a Tenochtitlán, pero está vestido, y está vestido con un traje de guerra, con los trajes o atavíos que los señores en el pasado solían llevar a la guerra. Bueno, a lo mejor se preguntan que qué tiene que ver esto con todos los documentos que estábamos viendo antes. Esto no salió de la nada, este tipo de dibujo. Esto sale, en realidad, nuevamente del Códice Koskatzin. En el Códice Koskatzin es en el único documento donde vemos nopales ataviados de yaotlatqui, o trajes de guerra, y en este caso se le puso una shiwitzoli. Entonces, quiere decir que las personas de Hidalgo que hicieron este escudo probablemente tenían el Códice Koskatzin, porque ya hemos visto que Koskatzin, Azcatitlán y Xuatepec están muy, muy relacionados y con la cuestión de don Diego de Mendoza. Y ahora tenemos este otro cuartel. Es un chimali con un brazo desnudo y aquí una cuerdecita del que está colgando una mano. Ese escudo lo copiaron también del Códice Koskatzin, de esta escena, que es Azayatkatl venciendo a Mokiwish de Tlatelolco. El tlatoani lleva ese mismo escudo de un brazo desnudo, pero no lleva nada colgando. Por la razón que sea, no se pintó. Pero sí hay que tener en cuenta que el tlatoani está vestido con la piel de un sacrificado y aquí está la manita colgando. Probablemente entonces el escudo, el chimali, está haciendo alusión a Xipe, como lo está haciendo aquí. De hecho, la persona que describía en la cédula real esta representación iconográfica no entendió muy bien qué era esto. Porque dice, se ve un escudo leonado, se ven unas manchitas de ocelote por atrás, con un brazo y un guante como cayendo. Pues no tenía ni idea que lo que en realidad está representando es la piel de un sacrificado con la mano colgando, que probablemente es lo que tenía que haber ido también allí. Entonces esto quiere decir que los escudos de armas probablemente también estaban relacionados con estas familias del estado de Hidalgo que se dicen descendientes de don Diego de Mendoza. Que están elaborando probablemente códices Catitlan, códices Coscatzin, códices Guatepec y esta serie de escudos de armas. Porque estos elementos o modelos iconográficos solamente están en este material. Y este es el de Tetepango, también en el estado de Hidalgo, que tiene el nopal vestido con su traje de guerra, la shiuitzoli, exactamente igual que aquí. Y son familias caciques del estado de Hidalgo que estos escudos dudo mucho que los diera el rey de España. Probablemente ellos lo pintaron y dijeron que eran suyos de la familia y entregados en el pasado. Entonces vemos que también esos escudos de armas están relacionados con todo este material. Y llegamos ya así al último documento, que es el Techaloyan García Granados, que como decía el doctor Nogués, pues es un caso excepcional dentro del género Techaloyan. Sí, porque no hay otro como este. Y por cierto, también tiene pan de oro. No se ve, bueno, eso me lo comunicó él, no se ve en la reproducción facsimilar, porque eso no se capta, ¿no? Entiendo, en la foto. Pero eso nos está diciendo también que es un Techaloyan hecho, yo creo que hacia finales del XVII, principios del siglo XVIII. Esta es una de las grandes escenas del Códice Techaloyan García Granados, donde es la conocida como Rueda de la Tepanecayotl. Lo que se representa aquí son las conquistas, nuevamente, Tesosomoc de Azcapotzalco, que Tesosomoc de Azcapotzalco realizó. Son todas estas, estos Tepetl, con su elemento pictográfico encima, son nombres de ciudades. Además de los lugares donde Tesosomoc mandó a que sus hijas se casaran. Por eso hay algunas mujeres aquí representadas. ¿De dónde sacaron los pintores del Códice Techaloyan García Granados esta pictografía para elaborar su documento? Porque el García Granados es como el Azcapitlan. Es uno de los mejores ejemplos para mostrar que es una composición nueva en base a otros documentos. Y eso lo tenemos aquí clarísimamente. Primero, la Rueda de la Tepanecayotl. Sabemos que hay una carta de 1561, escrita por el Cabildo de Azcapotzalco. Esa carta está publicada por Emma Pérez Rocha y Rafael Tena. Y en esa carta, los señores del Cabildo, los indígenas del Cabildo de Azcapotzalco, hablaron de un documento pictográfico que ellos tenían en el Cabildo, donde estaban representadas las conquistas de Tesosomoc. Y también indican que algunas hijas de Tesosomoc se fueron a otros altépetl a casarse. Esta es una relación de esos sitios que se mencionan en la carta. Y he señalado en negrita los que son más fáciles de identificar aquí. Aquí está Tlatelolco, es el cerro con los puntitos. Huitzilopochtl está aquí, es un Huitziluitl saliendo no se sabe de qué, pero se escribió Saltocan. Probablemente porque la pictografía no tenía glosa. Era solamente un documento pictográfico sin nombre o traducción de lo que significaba la pictografía. Entonces, simplemente ellos pusieron ahí Saltocan, porque les pareció. Tepechpan es una piedra, es esta, pero tampoco la glosa no coincide con el glifo. Y yo prefiero creerle al glifo, porque tenemos otros ejemplos con que compararlos. Y aquí está Totomiwaka, que es este águila con una flecha. El mitle viene de flecha, toto de ave o pájaro. Es este, que está aquí, es el pajarito y la flecha. Y aquí pusieron algo como de Cuautli, porque vieron un pájaro y dijeron, ah, un águila. Pues así se llama el lugar. Entonces, esto es un ejemplo de que estas personas que hicieron el Códice Techaloya en García Granados tuvieron acceso a esa pictografía de Azcapotzalco de 1561. Bueno, trabajando en el archivo, pude comprobar que Roque García Magdalena y su hijo Diego García estuvieron en Azcapotzalco y lograron entrar en el Cabildo, pero a mediados del siglo XVII. Entonces, ellos casi seguro, se llevaron los documentos y son los autores del García Granados. De este... De este Códice. En esa Carta de 1561, no solamente se menciona lo que hoy conocemos como Rueda del Tepanicayo, las conquistas de Tesusomoc, sino que también se menciona un escudo de armas que Azcapotzalco recibió en algún momento del siglo XVI, porque ellos, esos señores que escriben la Carta, ellos mismos lo dicen. Es el escudo que aparece aquí, no es un escudo así muy europeo, o sea, de la tradición europea, no se ve como tal, pero lo identificó un investigador de la Complutense hace ya varios años, Carlos Santamarina. Y voy a poner un extracto de la carta. Dice, aparece en él una hormiga, y no sin motivo, porque el nombre de nuestro pueblo deriva de hormiga. Luego una muralla que parece tener almenas torreadas que representan los muros de un mercado, y son estos tan fuertes que por su fortaleza nuestros mayores los compararon con el suelo firme. Viene después un corazón, porque así como este es fuente y origen de la vida, así nuestro pueblo fue origen de toda la nobleza que se hallaba repartida por los pueblos de esta nueva España. Al corazón se une un ornamento que es a manera de tiara episcopal, en realidad es una shiwitzoli, pero ya es como una tiara episcopal europea, pues con tal insignia se distinguían en los tiempos antiguos a los señores indios. Eso es un extracto de esa carta donde también hablan de ese documento pictográfico que estoy comentando. Y es lo que vemos precisamente en el escudo de armas, esto ya en mayor detalle. Esta es la tiara episcopal, es una shiwitzoli vista de frente. Estamos acostumbradas a verla de perfil, pero aquí está de frente, y esto es el cuero con el que se ataba la cabeza, el corazón del que ellos están hablando, la muralla, y ya no pintaron la hormiga, lo que hicieron fue pintar la piedra de Tepaneca. Una, parece que es como la libertad que se tomaron los pintores. Entonces, yo estoy casi convencida que esta familia de caciques del estado de Hidalgo fueron a Azcapotzalco, entraron en el cabildo, tengo registros de que la gente de Azcapotzalco no los querían, estaban muy enfadados porque decían que eran defraudadores y que todos los documentos que llevaban eran falsos. Aparentemente llevaban muchos documentos consigo y gracias a esa documentación que tenían, probablemente era el Coscat, sin el Azcatitlan, no lo sé porque eso no lo puedo verificar, pero con esos documentos que parecían antiguos, lograron entrar en cabildos de pueblo. Yo me he quedado con Azcapotzalco, pero creo que lograron entrar en otros cabildos. Y cuando los echaron de allí, entonces se llevaron documentos del propio cabildo, el escudo de armas y la pictografía con la que luego hicieron este documento. Bueno, parte del documento, porque ahora seguimos. Vuelvo a Azcatitlan, porque ya digo, todos estos documentos están de una manera u otra relacionados. Aquí tenemos al señor Akamapishli, este es su glifo onomástico, la mano agarrando unas cañas, sentado en un trono de jaguar o de ocelote, la piedra y el nopal de Tenochtitlan. Yo sostengo que estos pintores, el pintor del García Granados, tenía el Codizazcatitlan o uno intermedio que no conocemos, pero fue lo que se utilizó para pintar la continuación de la rueda de la Tepanecayo. Va a ser un gran nopal genealógico. Entonces, vemos que la imagen es muy similar con algunas variaciones. Está el trono de jaguar, el señor ya casi mirando de frente con las barbitas tipo techaloyan, que yo estaba antes comentando, la vara en la mano y el tocado este que lleva aquí atrás de plumas de quetzal, lo que hizo fue como recogerse y echarse todo para atrás. Pero el glifo es el de Gamapishli, básicamente el mismo. Y lo mismo hicieron para representar al señor de Tlatelolco. Este es Tlatelolco y Cuacuapitzahuac en el Codizazcatitlan. Aquí los pintores en el Azcatitlan no terminaron de dibujar el documento, pero falta el ocelote, que sí está pintado en otra parte, con sus manchas. Entonces, es el glifo de Tlatelolco, un ocelote, Cuacuapitzahuac y su padre, de Susomoc de Azcamposalco. Con las libertades que se toman, que estamos viendo que se toman los pintores, vemos que en el García Granados también hicieron lo mismo. Sentaron al señor sobre el jaguar en una escena muy similar a la que tenemos aquí. Sin embargo, el cuernecito, pues ya se puso en la cabeza de un venado, pero es Cuacuapitzahuac de Tlatelolco y de hecho, en esta parte se va a hablar de los señores de Tlatelolco. Entonces, estamos viendo que como sucedía con el Codizazcatitlan, que utilizaban varios documentos, para pintar el García Granados estaban utilizando otros. Y yo sostengo que son estas familias del estado de Hidalgo porque los he podido rastrear por Azcaposalco. Sí, por Azcaposalco. Bueno. Ahora, el Coscatzin, he hablado de la Azcatitlan, pero el Códice Coscatzin también está presente. Son detalles, por ejemplo, en este caso, de una lámina del Códice Coscatzin, donde vemos al señor Cuitláhuac, que es un excremento. Esta forma de representar el excremento no es la normal, pero a mí me indica que probablemente estaban copiando del Coscatzin para hacer el Azcatitlan. Este bien, el Techaloyan. Esto es de la Azcatitlan. Esta forma de representar Tizoc también es prácticamente única y solamente la encontramos en estos dos documentos. Y como están tan estrechamente relacionados, pues entonces la copiaron de la Azcatitlan o de un documento intermedio o de un modelo iconográfico. No sabemos en qué contextos estaban elaborando este material. Aquí está Moctezuma. No es tan parecido en este caso, pero es el cielo estrellado. Los Moctezuma y Luicamina. Cielo estrellado. Este cielo se pintó redondo. Esta es la Chihuitzoli. Y aquí hay un elementito que es el besote. Es este el que se pone en la boca. Y lo mismo sucede. Este es el Coscatzin. Esta es la forma de representar a Huizot. Es la única que tenemos así a Huizot. Y aquí también, en el Techaloyan. Entonces, están utilizando los mismos documentos para elaborar este ya Techaloyan García Granado, que es único, como digo, en el género Techaloyan. Y aquí está Iscoatl. Es una serpiente. Es una serpiente ya de tipo europea, con las flechitas indicando la obsidiana. Aquí se quedaron ya solamente las puntas de flecha. Y esto sería la nariz de la Xiuicóatl, porque es una serpiente de fuego, pero ya se puso en la boca. Porque la lengua de la serpiente está aquí. Ahora lo vamos a ver en un detalle. Y esta es la otra parte del nopal. Esto es el Códice Chavero. O sea, que también está el Códice Chavero presente para, a lo mejor, algunos topónimos. Pero es nuevamente lo mismo. Son escenas del Coscatzin, de las Catitlan, y del Chavero, para pintar el García Granados. Unos detalles. En el Códice Chavero había dos formas de representar a Itzcoatl, la serpiente de obsidiana. Esta, del cuerpecito europeo con las flechas, o esta, de la tradición prehispánica. Y utilizaron las dos para el Códice Chavero. Las dos la utilizaron. Solamente encontré una forma para representar a Sayácatl, y dos para representar a Moctezuma y Lui Camina. Este tipo de cielo ya más europeo con estrellas, y este más dentro de la tradición prehispánica. Quiere decir que los pintores eran libres para utilizar uno u otro a su antojo. Lo mismo sucede en el Códice Chavero. Tenemos esta, que estoy segura que viene de un modelo, de algún lugar viene, y los dos pintores la usaron. O esta, que es una combinación, esta serpiente, pero utilizando la nariz, que aquí sí está en la nariz de la Shibuikoa, esta forma de nariz, típica de la serpiente, que aquí sale de la boca. Aquí solamente el pintor dijo, no me gusta esto, o solamente utilizó esta. Entonces estamos viendo eso, que eligen desde otro lugar para hacer nuevas composiciones. En el Techa Loya, pues hicieron lo mismo. Aquí parece que se utiliza, yo siento que esta, a Sayácatl no tiene tanto problema, puede ser cualquiera, porque el pintor no es muy diestro tampoco. Y lo que estaba diciendo, es el cielo, pero otra forma de cielo, quizás había otro modelo, pero aquí sí tenemos la Chihuitzoli, y esto es el resto del besote que tenemos aquí. Y otros ejemplos, este es Tessosomoc, mirarla, cómo va variando la forma de los pintores, si son más diestros o menos. Mokigwish, el glifo de Mokigwish, y esto es como que no supieron muy bien qué es lo que estaban pintando. Esto aparece, sí, en el Códice Couscatsi, y es como una especie de pico, unas rayas así, y uno humo. El pintor del Códice de Chaloyán García Granados iba a saber lo que es. Aquí aparece Tessosomoc, que siento que es más parecido a este. Mokigwish, el glifo, que es, creo, copia de este. Y finalmente, este, que sí supo que era. Es un águila, esta es la cabecita del ave, el ojo, el pico, es un águila, y aquí no se supo. Es una idea, y humo, es fuego y humo, creo, es cuau popoca, cuau de águila, popoca, humeante, un personaje, también histórico. Entonces, bueno, creo que son pruebas claras de lo que están compartiendo. Y ya, sí, para terminar con el tema del García Granados, en eso, al ser un documento tardío, tiene ese discurso que estábamos viendo, que ya habíamos comentado. Lo que insisten estos señores del estado de Hidalgo es en decir que Moctezuma, que en las genealogías parecía que era hijo de, perdón, hijo de Tesozomoc, y su hijo parecía que era Cuauhtémoc, es su sobrino, ¿no? Cuauhtémoc es su sobrino, y lo que ellos comienzan a decir de lo cual no hay registro en el siglo XVI, es que se casó, sí hay rumores de que Cuauhtémoc se casó con una hija de Moctezuma, pero nunca en el siglo XVI dijeron con qué hija, nunca, jamás. Entonces, Cuauhtémoc se casa con una hija de Moctezuma que ya no solamente es Doña María, como aparecen en las fuentes del siglo XVI, se llama María Cortés Xochimazazzi. Toda esta cosa de los apellidos rimbombantes y se ponen apellidos del pasado, es típico también de la mitad del siglo XVII y sobre todo del XVIII. O sea, en la época, en el siglo XVI no encontramos a los personajes con tantos apellidos. Entonces, esto también es propio de los documentos tardío. En fin, la cuestión es que Moctezuma, su hija, se casa con Cuauhtémoc y son los padres de Diego Mendoza, a veces le ponen el apellido Austria Moctezuma o Don Diego de Mendoza Moctezuma. Y es lo que también incluyeron, de esto hay infinidad de legajos, hay legajos casi para dar y regalar que sostienen este discurso. Y eso es lo que vamos a ver en el García Granados también. Aquí está Moctezuma, es un documento ya tardío, donde los pintores se permiten bastantes libertades y el doctor Nogués ya identificó con esta carita que era Moctezuma. Aquí está Cuauhtémoc, en el tocado están los nombres de los personajes, que se mezcla ya, como digo, entre águila y colibrí y además en el XVII y XVIII se le llama Cuauhtémoc Huitziluitl. Y aquí está Doña María Cortés Xuchimasatzin y parece que si es Moctezuma, probablemente esta carita tiene que ver con esto en su huipil. Y aquí podemos leer algo de Cortés, Xochit, Xochit viene de flor y esto es como la ramita de la flor. Aquí en el anverso y reverso se vuelve a pintar la misma escena. Ahí está Doña María Cortés y en el reverso se puede apreciar la flor completa. Padres de Diego de Mendoza. Es el discurso tardío. Esto no existe en el siglo XVI, repito. Esto es una reinvención del periodo colonial tardío. Pero vemos aquí, me gusta este ejemplo, porque si esto es muy claro, que es Doña María Cortés Xuchimasatzin, la volvieron a pintar exactamente igual, pero le pusieron Doña Eusebia. ¿Por qué? Pues porque no tenían idea muchas veces de qué es lo que estaban copiando, tenían que recurrir a, bueno, necesitamos un nombre para esta señora y no se dieron cuenta que era la misma que estaba aquí. Y este nopal genealógico, porque esto forma parte del nopal, del que aquí vemos algunas tencas, bueno, termina con lo que termina el anverso del documento es con el escudo de armas de Don Diego de Mendoza, o sea, supuestamente de él. Estas son copias, la del siglo XVI y la del siglo XVIII, no se puso el escudo entero, esto es lo que se puso en el García Granados. Entonces, como yo sostengo, Doña Magdalena era realmente descendiente de un cacique de Hidalgo que se llamaba Don Diego de Mendoza. El escudo de armas sí creo que era de ella, de su familia. Y esto me ayuda a mí a sostener todavía más que el García Granados probablemente lo hizo, si no lo hicieron Roca y Magdalena, lo hizo su hijo Diego García, porque tiene todos los elementos, bueno, los podemos registrar, los documentos están relacionados con Don Diego de Mendoza, los podemos localizar en la segunda mitad del XVII, tanto a los padres como al hijo, en el cabildo de Azcapotzalco. Los documentos del siglo XVI, que sabemos con certeza que eran del siglo XVI, existían en 1561 en Azcapotzalco, de repente parece que están en manos de ellos porque los plasman en el García Granados y terminan poniendo el escudo de la familia de Doña Magdalena de Ajacuba al final del documento. Y eso no lo he dicho, pero Roque era cacique de Otumba, ya para terminar. Roque era, el marido de Magdalena era cacique de Otumba, o sea, de la tradición de la Coluaca, la parte de Texcoco. Y no sé si alguien recuerda, el Códice García Granados comienza precisamente con la figura de Xolot, el héroe legendárico o legendario de la Coluacán. Yo creo que el Códice en realidad comienza con la tradición de Roque García y termina, o sea, Xolot, y termina con la de Doña Magdalena con su escudo de armas. Por tanto, asociada a Don Diego de Mendoza. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo reconozco que es muchísima información. Yo reconozco que es un tema complejo porque son muchos documentos que en apariencia no tenían ninguna relación, pero ya estamos viendo que, bueno, son propuestas. Hay algunas que puedo, digamos, sustentar más sólidamente, pero no siempre. Otra. Vamos a plantear una posible escena. Número uno, hay una quema de cosas que se presentó para hacer un libro especial. Pero en lo que estamos peleándonos, porque hay muchas cosas que todavía nos vamos a pelear, y eso es lo bonito de este tema, de que nada es totalmente claro todavía, pero vamos para allá. Es, si fue la quema de todos los códices, de todos los altos, altepeme, o solamente los de Tenochtitlán. Alfero López Osteen se inclina más a que Iscoat solamente tenía la posibilidad de quemar los que estaban en los barrios de Tenochtitlán, ¿no? Eso de principio, pues, ya nos da la idea de que se quería hacer una historia oficial, según las fuentes, si eso se ha repetido constantemente, ¿no? De que hubo una quema de códices en la época de Iscoat, para hacer una historia, y que la gente no anduviera por ahí perdida en cuál era el origen de esta población, sobre todo en el gran cambio político que se da entre Chimalpopoca y Iscoat cuando se crea ya la Triple Alianza, el Echcan Tlatoloya, ¿no? Otro grave problema se da en la época de la conquista, donde también hay quema de códices. Un dato clarísimo es en Texcoco. Las Amoxcali o Amoxpialoyan, que eran las bibliotecas, asombrosamente, quien las quema son los Tlaxcaltecas, no los españoles. Entonces, eso nos está reduciendo un poco el número de códices que sobrevivieron la conquista. Quizá Iscoat fue muy efectivo en deshacerse de versiones que no eran compatibles con la versión ya oficial del pueblo elegido del destino manifiesto de los Tenochcas, ¿no? Entonces, en el siglo XVI se hacen copias, definitivamente, que llamaríamos los prototipos de estos que ahora consideras que son más tardíos. Porque la información de los códices que nos acabas de presentar o viene de prototipos del XVI, quizá de la segunda mitad, que es cuando todos, cuando no sabemos qué decir, decimos o expresamos, es de mediados del siglo XVI y ya nos quitamos de problemas, ¿no? O viene de tradición oral que se mantiene, ¿no? Porque uno de los aspectos interesantes que acabas de presentar es que no había muchos materiales, todos están copiando más o menos entre sí, no había una gran cantidad de materiales por estos dos declives de información que se dan en la época de la conquista, que en realidad fue tal el caos que muy pocos ejemplares pudieron sobrevivir. Yo creo que uno de ellos, por ejemplo, fue el prototipo del coce borbónico, porque para hacerlo de tradición oral está muy difícil, es un tonalama de mucho peso, de grandes dimensiones, ¿no? De los pocos que sobrevivieron y después se hicieron copias. Del borbónico sabemos que es una copia colonial, ahí sí, Robertson tuvo el buen tino de explicarnos por qué. Entonces, estos son producto de prototipos del XVI que desaparecieron o son productos de esos prototipos y de una tradición oral muy fuerte que se manifestó en esta época y habría ahora que investigar por qué tanto interés en hacer estos códices en épocas ya muchísimo más tardías. Porque esa es una de las contribuciones más interesantes que están haciendo no solamente tú, sino también Michelle. Son copias mucho más tardías de lo que nosotros nos imaginábamos. Las ordenanzas del señor Cuauhtémoc. Del 18. Fíjate. Y la otra pregunta es por qué en un momento se requieren estos documentos. Y en el García Granados que afortunadamente pues tuvimos el buen tino aquí ya María Teresa se acuerda de la historia exitosa de la publicación del García Granados a principios de los años 90. Ya vimos la posibilidad de que los investigadores tengan toda la información. Porque ese también es otro problema muy complicado. ¿Para qué se hizo? Tiene varias secciones que de principio no parecen tener una una secuela más o menos lógica, ¿no? Entonces yo creo que la gran ventaja sobre todo para los jóvenes que desean incluyo a ti entre los jóvenes por supuesto. es que tenemos en este momento a diferencia de hace 20 años o más tenemos la posibilidad de acceder a muchas fuentes pictóricas documentales que antes ni remotamente podíamos nosotros revisar y cuando ya las ves en contexto y las ves juntas pues resulta este extraordinario mosaico de posibles y efectivos vínculos de información ¿no? Y pues todavía una de las cosas y para terminar con esta última escena si es originalmente el escudo de Achacopan de Doña Magdalena como lo como lo viste en el escudo de Hada ¿qué significa? ¿no? ¿qué es lo que está dando a conocer el águila el cerro el agua claro es el altepe y las dos un un arco y una flecha y un y un y un maguey con el quiote crecido ¿no? porque por ejemplo en el documento de Papalotla que vamos a presentar el domingo también aparece cerro pero aquí es un personaje vestido de águila entonces esta iconografía es muy común ya en los documentos coloniales en el coice florentino cuando hablan de la del libro doce de la conquista tlatelóico siempre aparece con el águila en la parte superior como algo especial pero pero en el libro doce del coice florentino pero en este caso pues si a satisfacción mía tú has demostrado de que es el grifo asociado a Shacopan o a Jacuba pero el 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 topónimo el topónimo realmente no está pero el topónimo no tiene nada que ver con el nombre de a Shacopan ese ese para mí sigue siendo el enigma y es el glifo que Barlow determinó nada más como glifo de pueblo en su primera descripción del García Granados y es un aspecto muy extendido águilas sobre cerros también está en el la relación geográfica de Macuilzóchitl a la que se refiere Sebastián y Michel o sea hay gran entusiasmo en que esto nos va a poner a trabajar más de lo que originalmente pensábamos María y te doy las gracias por esta interesantísima conferencia llena de muchas cosas que yo creo que pueden animar a los jóvenes a estudiar aún más profundamente estas pictografías muchísimas gracias no Javier tiene razón se queman códices se vuelven a hacer otros nuevos hay diferentes versiones históricas lo que vemos en el siglo XVI en el caso de la tira de la peregrinación se hicieron varias copias de la tira una detrás de otra y tenemos esas copias ¿dónde estaban? o sea porque la gente tenía parece que era muy fácil el acceso a esos documentos Torquemada no Islizóchil no estoy segura Torquemada Chimalpain los pintores del manuscrito 40 los del 85 todos tuvieron acceso a la tira de la peregrinación unos la copiaron con la pictografía con un texto alfabético otras veces solamente un texto alfabético ¿de dónde la sacaron? parece que estaba como ahí puesta en una biblioteca para quien quisiera consultarla ¿no? y esta gente lo que yo por lo poquito que he podido sacar de información en los archivos dice la gente de Azcapotzalco que iban con muchos documentos pero no era para defender tierras que es lo que pensamos generalmente cuando con la cuestión te chaloyan ellos iban yo creo que solamente era como una algo que los legitimaba como grandes señores descendientes de los de los del pasado por eso tenían en propiedad códices significa que si tú tienes ese bueno ese grupo de códices eras un noble porque solamente ellos son los que tenían acceso a ese material y con eso es con lo que consiguen entrar en los cabildos entonces no era para para defender la tierra de su pueblo no era para entrar en los cabildos y me imagino que con las prerrogativas que eso significaba no tributo no sé sí casi que pero de hecho la familia esta era muy pobre bueno lo que demuestra Stephanie Wood era un arriero o sea uno que un señor que iba por los pueblos con un burrito dando vueltas pues iban con todos sus documentos aparentemente cargando y lo que hay es como una reinvención de la historia se le da tiene otro matiz la historia ya no significa exactamente lo mismo no sé sí es muy complejo entender que está pasando exactamente y dónde estaban haciendo esos documentos había talleres pensamos que sí por todo lo que se produjo pero dónde estaban la verdad no tengo respuesta para eso muchas gracias 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 Segundo, los discursos que tú analizas no pudieron haber sido verosímiles en una época más temprana, es decir, este tratamiento en el García Granados de que los Tenochcas y los Tlatelolcas eran grandes amigos desde la época prehispánica, o en el caso de los otros documentos donde la presencia de Escapotzalco es tan fuerte, no pudo haber sido aceptada dentro de un discurso historiográfico de manera clara en una época más temprana. Estas son invenciones, recreaciones coloniales más tardías. Nos queda mucho trabajo por hacer, pero ya nos diste muy buenas ideas. ¿Por dónde? En realidad son documentos tan contradictorios, tan tan contradictorios, porque esta es la parte pictográfica. Luego, a todos estos documentos, a la mayoría, los acompañan muchos legajos de archivos que también he analizado. Y simplemente la información es tan contradictoria que yo pude poner un poco de orden en todo este material, porque, bueno, un proyecto que yo tenía era el siglo XVI, donde se incluía Tlatelolco, y empecé a leer todo esto. Y yo decía, pero, un momento, un día, no sé cómo, dije, voy a separar qué dice el XVI sobre don Diego de Mendoza y voy a ver qué se dicen los documentos del XVII y XVIII, porque la mayoría de lo que hay en los archivos, y bueno, y esto que he presentado, quien esté de acuerdo conmigo, que es del XVII, de repente me di cuenta que la información era contradictoria. Para mi sorpresa, sobre don Diego de Mendoza, yo puedo decir que en documentos solamente hay información del XVI, un 1%. Todo lo demás, sobre don Diego de Mendoza, es del siglo XVII y XVIII. Y eso hizo que yo me retrasara mucho en el proyecto, porque significa que la documentación del XVII y XVIII, que está reelaborada, donde también hay falsificaciones, no me sirve para entender el Tlatelolco del siglo XVI. Entonces, esa es una cuestión metodológica muy importante que nadie me la enseñó. Es simplemente tratando de usar el sentido común. No cabía. Entonces, claro, cuando me pongo a comparar, dije, la información es contradictoria. Y en el XVI tendría que haber más información de don Diego que en el XVII y XVIII. ¿De dónde sacaron esto? Entonces, bueno, ya vas viendo, te vas familiarizando con los documentos y ya vas viendo que son reelaboraciones tardías. Es otro mundo. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Bueno. Pues agradecemos a la doctora María Castañeda por esta interesante conferencia y le entregamos su constancia académica a nombre de las autoridades del Colegio Mexiquense. Gracias. Un aplauso. Y antes de finalizar, bueno, invitarles a la siguiente conferencia de este ciclo que tendrá lugar el 16 de marzo, a cargo del doctor Javier Noguez, quien hablará sobre el Templo Monolítico de Malinalco. Este ciclo de conferencias lo estamos realizando también en coincidencia con los 25 años de nuestra institución. Es uno de los eventos que se tiene programado de varios que se estarán llevando a cabo a lo largo del año y a los cuales también les invitaremos oportunamente. Gracias a todos por su presencia. Gracias. 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 Gracias.